If you like, would you please turn off your camera so we can enjoy a little bit more of the bandwagon. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Monge, yo soy docente de la Universidad Escrital Francisco José de Cáceres en la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, docente asociado. El tema del día de hoy es... vamos a hablar de la obra literaria de Izaaca, si no. La obra literaria de Izaaca, para mí es mi vida muy importante y por eso decidí preparar esta conferencia. Voy a tratar de que sea una cosa biográfica o bibliográfica y de contexto, tratando de abarcar un periodo importante de la historia de la ciencia ficción en los Estados Unidos, y pues definitivamente en el mundo, porque justamente en el periodo que Asimov justamente llama Ciudad de Oro, en ese periodo que es donde las bases de los que conocemos de Izaaca y la ficción que crean, entonces vamos a empezar hablando de él, voy a hacer primero unas cosas muy descriptivas, luego voy a irme a dar un poco más de una perspectiva más histórica, y al final pues voy a abordar varios trabajos de Izaaca y Ivo uno a uno. ¿Su mente está pendiente del chat? ¿Alguien está pendiente del chat? Beto, ¿pasamos a la siguiente? Alguien prendió la cámara. Listo. Entonces, ¿cómo podemos escribir a Izaaca y Mojo? Izaaca y Mojo es un escritor astrolítico, es un citadino empedernido de Nueva York, que sufría de agorafobia, con una cosa que escribió una versión agorafobia, con tal artesanismo, y más que en esa posición, el que tenía ahí, el que tenía ahí, luego el mar. Búsqueda en Facebook, y luego se llama gente de questionario, y ahí va a ser el enlace, o en Twitter también. En Twitter es arroba así. ¿Qué tal? ¿Haceo convertido? Eh, sí. Seguido. Eh, un hombre que me deja, el ser humano más prendido del chat, la atención de una oficia. Ah, ah. Yo soy yo. Eh, pasa por favor esto a la siguiente. Uy, Polita.